Vamos a hacer unas berenjenas rellenas de jamón y queso. Para ello necesito una berenjena partida por la mitad. Lo que he hecho con un cuchillo ha sido rejar todo el borde, los dos bordes, hacer rombos, sal, pimienta y al microondas 10-15 minutos. Depende de la potencia que tenga el microondas. Por otro lado necesito media cebolla, la voy a cortar muy finita y la voy a pochar. Y luego necesito el queso de lonchas y el jamón. Eso ya las cantidades que queráis. Yo por ejemplo voy a poner dos lonchas de queso y cuatro de jamón. Y luego necesito hacer una bechamel. Para hacer la bechamel, ya sabéis que yo hago una bechamel express, necesito los mismos gramos de harina que de aceite. En este caso son 25 de harina y 25 de aceite por un vaso de leche. Entonces, lo primero es poner a calentar. Primero, vamos a cortar la cebolla chiquitina y pocharla. Y ponemos a calentar la leche también. Darme un segundo. Bueno, ya hemos cortado la cebolla finita. Echamos un poquito de sal y la vamos a pochar. Siguiente paso. Vamos a ir abriendo la berenjena y sacándole la piel. Para sacarle la carne es muy fácil. Una vez que le hemos hecho el contorno de la berenjena, le hemos hecho los rombos y le hemos metido al microondas entre 10 y 15 minutos, depende del microondas, con sal y pimienta, le hemos dejado enfriar y ahora con una cucharilla metemos y mirad cómo sale la carne. Entonces vamos a quitar la carne y la vamos a picar también muy finita. Luego la mezclaremos con la cebolla, el jamón y el queso. Así que dejadme un ratito. Ya tengo la carne de berenjena picadita. Ya le he puesto 4 lonchas en el jamón braseado, porque se me ha ocurrido braseado, puede ser jamón normal. Y también lo voy a cortar muy chiquitín. Y con el queso, con el queso y lonchas voy a hacer lo mismo. Ya tenemos la cebolla pochada, así que empezamos con la leche. Ponemos la leche a hervir, a calentar y mientras lo que hago es mezclar la misma cantidad de harina que de aceite de girasol en un bol. Vamos para el otro lado. Bueno, aquí tenemos los 25 gramos de harina o una cucharada sopera de estas, para que no tengáis que estar todo el día midiendo con el queso. Y esto serían otros 25 gramos de aceite de girasol o dos cucharadas soperas del aceite. Y ahora lo mezclamos bien. Y esperamos a que esté hirviendo la leche. Una vez que la leche empiece a hervir, echaremos esta mezcla sobre la leche. Y en un minuto ya estaría hecha la bechamel. Añadiríamos la berenjena, la carne de la berenjena que la tenemos ya picadita, el queso que tenemos picado y el jamón que está picado. Y lo dejaríamos, y la cebolla cochada, y lo dejaríamos a fuego mínimo durante 15 minutos. Que de vez en cuando vamos a removerla. Así que vamos a esperar a que hierva la leche. Bueno, ya lo tenemos hirviendo. Volcamos la mezcla de la harina con el aceite de girasol. Rebañar lo máximo posible. Ya lo tenemos. Y ahora toca remover. Aproximadamente es un minuto, un minuto y medio, y ya está el espesor. Bueno, pues ya lo tenemos. Voy a ir algo más preso un poquito. Tampoco queremos que esté muy espeso porque no van a ser las croquetas. Bueno, y ahora ya vamos a ir echando. Lo voy a poner al mínimo. Y vamos a echar todo. Da igual el orden, el queso, el jamón, la carne de la berenjena, todo para dentro. Rebañamos bien el cuchillo, que no se quede en la cebolla. Y acabamos con la cebolla cucharita. De la cebolla cucharita, si podéis, pues lo escurrís. Y si no, pues nada, lo echáis. No pasa nada. Ahí estamos. Y mezclamos todo. Y luego esto, será el relleno de la berenjena. La podéis rellenar de lo que a usted la gana. Hoy se me ha ocurrido esto. Y ya está. Si no queréis hacer bechamel, lo podéis hacer con nata. O incluso con leche y maicena. Eso ya al gusto de cada uno. Bueno, al mínimo, 15 minutos. Y de vez en cuando le daré un par de vueltas. Venga, hasta ahora. Bueno, por cierto. Un poquito de sal. Y si queréis, un poquito de nuez moscada. Eso ya al gusto. Removemos. Y lo dicho. Mirad, que no está muy espeso tampoco. Ni muy líquido, ni muy espeso. Bueno, pues ya han pasado los 15 minutos. Hemos removido un par de veces. Y ahora podemos hacer varias cosas. O rellenar las berenjenas directamente. Y comerlas. O esperar a que se enfríe. Rellenarlas. Luego se le puede echar queso por encima. Rallado. Y gratinarlo. O sin gratinar. O gratinarlo con pan rallado. Eso ya son mil historias. Voy a esperar un poco a que se enfríe. Para no quemarme. Y relleno las berenjenas. Bueno. Pues ha llegado la hora de rellenarlas. Podéis hacer alguna cuchara más grande. Y tardaréis menos, ¿eh? Ya digo que la podéis comer ahora al momento. O meterla al horno con queso o con pan rallado para gratinarlo y que queden bonitas. Si os fijáis, aquí está el inicio de la berenjena. Que no la he quitado para que se me quede la forma de la berenjena. Así. Vaya. Pues esto. Esta delicia. Bueno. Dejadme que la rellene. Y os enseño como la presento. Bueno. Pues ahí la tenéis. Aquí le he puesto una tira de queso. ¿Veis? De queso rallado. Pasado por el microondas. Con un poquito de papel de horno. Y aquí le he puesto de otra manera. Pero también por el microondas. No hace falta meterlo al horno. Ya veis. En uno de mis vídeos tenéis el truco de cómo hacer crujientes de queso. En nada. En poco menos de un minuto. O minuto y medio. No me acuerdo muy bien. Todo depende del microondas que tengáis. Y del queso que uséis. Pues ya veis. Que es una más rica. Espero que os guste. Y que la hagáis. Y adornadla como queráis. Seguro que la adornéis mejor que yo.